Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 Y esta tiene que ver con el ex piloto alemán Pascal Berlein Porque el equipo Mercedes ofrece a Pascal Berlein el rol de piloto de reserva Porque el jefe de equipo, Toto Wolf Señala que quiere mantener al joven alemán en el equipo alemán Para potenciar sus posibilidades de que pueda volver para la temporada 1019 Es decir, la próxima temporada Y bueno, seguramente Pascal Berlein podría ser piloto titular de Mercedes El próximo año podría sustituir tal vez a Louis Hamilton Que ya lleva más de 10 años en la Fórmula 1 Y bueno, les deseo suerte a Berlein Como rol, espero que Berlein pueda tener Un rol de piloto de reserva en el equipo Mercedes Y bueno, si eso pasa, les deseo suerte Y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao